Inicialmente se configura un proceso en contra de la ciudadana Verón por parte de la familia Ahumada. Nosotros habíamos acompañado cuando se ordenó el desalojo, intentamos hablar en su oportunidad con los funcionarios del juzgado de instrucción número 2, que es dirigido casualmente por la doctora Illanes, que no está en servicio porque está de licencia, entonces está sobrecargado el juzgado de instrucción número 1. Yo adjudico este error del desalojo a la sobrecarga que tiene el juzgado de instrucción número 1 como consecuencia de la licencia de la magistrada Illanes. Cuando se hizo la presentación, en ese momento nosotros intentamos hablar con los funcionarios para exponer que la familia Ahumada, que es denunciante, ya tenía una resolución por parte del Instituto de la Vivienda que los excluía del padrón. ¿Qué quiere decir? Es la sanción más grave que estatuye la ley de viviendas. Una persona que no ocupa una vivienda, que tiene una finalidad social, es excluida del padrón sin la posibilidad de inscribirse nuevamente. Esta exclusión está por resolución. ¿Se entiende? De hecho, en ese mismo expediente se inicia también la petición por parte de la administración de vivienda para que la familia Verón pueda ser readjudicada en ese inmueble que no era ocupado por la familia Ahumada. Esta situación no fue escuchada por el Juego de Instrucción número 2 y se avanzó con el desalojo. Entonces, nosotros solicitamos en feria la habilitación, pedimos inicialmente que se la reintegre al inmueble, nos contestaron que no, que hasta que no conteste el Instituto de la Vivienda, le pedimos a la instrucción que quedó a cargo de la doctora Alfonso, que sacara los oficios correspondientes para que el Instituto de la Vivienda nos indique si correspondía o no la restitución de la familia Verón. La instrucción hizo caso al pedido y saca los oficios. El Instituto de la Vivienda ya contestó, la instrucción ya tiene conocimiento legal y certero de que la familia Ahumada ha sido excluida y sancionada por la ley de vivienda, que corresponde al desalojo de la familia Ahumada y que, por supuesto, el Instituto de la Vivienda hará lo propio en relación a la familia Verón. Pero lo que corresponde es que se reestablezca el Estado a las cosas anteriores. O sea, la familia Verón estaba viviendo en términos legales y la familia Ahumada había sido adjudicada de un bien que había abandonado. Entonces, el Instituto de la Vivienda ya informó esta circunstancia y nosotros hemos solicitado en horas de la mañana que se arbitren los medios rápidamente para poder reestablecer y reintegrar a la familia a su inmueble. Tengamos en cuenta que estamos hablando de una ciudadana joven que tiene sus hijos, que están en la calle y que a su vez vive con su papá, que es una persona que tiene una discapacidad. Entonces, el hecho es urgente. Nosotros intentamos hacerlo durante la feria, no pudimos. Lo hicimos, pero no obtuvimos la respuesta. Sí, o tuvimos la respuesta inmediata por parte del juzgado en relación al envío de los oficios y la contestación de los mismos. Entonces, ahora nosotros hemos solicitado en horas de la mañana que se tenga especialmente en cuenta la situación puntual que está viviendo esta familia en invierno, en la calle, fuera de un inmueble que por ley le corresponde. El Instituto ya ha iniciado un trámite, una petición a la Ciudad Capital. No ahora, sino ya lo había iniciado en su oportunidad cuando se había llevado adelante el procedimiento de quita del inmueble. Entonces, donde se informaba que la familia Verón vivía en ese domicilio, que tenía sus hijos y demás, para que sea readjudicada. Lo que estamos esperando es esa resolución. Ahora, la resolución de exclusión de la familia Ahumada ya está. O sea, corresponde que la justicia desaloje a la familia y deje el inmueble libre de ocupantes. Y que sea el Instituto de la Vivienda que se encargue después, posteriormente, a través de los actos administrativos, de reinsertar a la familia Verón. Esto es una cuestión de voluntad. La información está. Hay hechos, todos los hechos son graves, pero hay algunas situaciones particulares que merecen un especial tratamiento. Sobre todo cuando hay menores. Sobre todo cuando hay una familia sufriendo los avatares de una decisión que no fue ajustada a derecho. Porque en su oportunidad, esta causa, cuando era llevada adelante por el Juzgado de Instrucción Nº 2, tampoco pidieron los informes al Instituto de la Vivienda en relación a este informe. O sea, llevaron adelante el desalojo solo con la denuncia. ¿Se entiende? Entonces, estamos hablando de un bien que legalmente le corresponde al Estado, donde de mínima se tendrían que haber pedido los informes correspondientes. No se hizo. Entonces, hoy hay una situación compleja con una familia sufriendo las consecuencias de una decisión que no se ajusta a la realidad material que existe en este procedimiento. Porque la realidad es que la familia ahumada ha sido excluida por ley. Que no se pueden volver a inscribir en el padrón. Y esta sanción es por ley. Por haber abandonado un inmueble. Pero las consecuencias de ello las está pasando y las está sufriendo la familia Verón, que ha hecho todos los trámites correspondientes para llevar adelante el procedimiento administrativo de Quita, para llevar adelante el procedimiento de reacudicación. Y son ellos los que hoy están afuera. Por eso nosotros hemos solicitado en el carácter de urgente despacho que le solucionen este problema a la gente. porque si es por una cuestión legal se puede hacer rápido y si es por una cuestión de voluntad se puede hacer aún más rápido.